En el gobierno del presidente Zelaya, a mí me nombró en aquel entonces su coordinadora del Gabinete Social y como una de las acciones que llevamos a cabo a través del programa de la Red Solidaria fue identificar las comunidades y los barrios, especialmente de la capital, más pobres del Distrito Central. Ahora, en aquel entonces, especialmente estos barrios en los que hoy nos encontramos, la Meri de Flores y otros barrios aledaños, el apoyo y la ayuda que se dio a través de gestiones comunitarias que solicitaban al despacho para poder atender estos sectores. Entonces, quedamos en deuda con muchas cosas y especialmente lo que tú dices, Jorgito, es aquí donde está nuestra niñez, nuestra juventud, muchas veces abandonadas porque son sectores que en los gobiernos pasados nunca le dieron atención ni importancia. Al asumir la presidencia de la República, siempre en mi corazón he estado presente estos barrios. Y así como tú lo dices, la primera solicitud que yo recibí fue precisamente la de la Picho. Y me dijo, mamá, no te olvides, ahí están los comedores, pero que se necesita mucho más. Y de aquí surge este proyecto que es fundamental para nuestra juventud y para nuestras niñas. Es un proyecto muy ambicioso, pero también es un proyecto necesario, porque aquí se va a conjugar Academia de Ciencia y Tecnología, Salud, Academia de Arte, Cultura. Aquí se va también, vamos a tener espacios de desparcimiento, pero lo importante es la prevención para nuestros jóvenes y para nuestros niños y niñas. Y eso es lo que buscamos. Estamos con proyectos firmes, radicales en la lucha contra el narcotráfico y contra el crimen, pero también a la par, tenemos que trabajar para darle a nuestra niñez y a nuestra juventud oportunidades para que la vida de ellos sea diferente. Y este proyecto, eso significa, es un proyecto en conjunto con la alcaldía e instituciones del Estado. Y ahí va a ser donde la comunidad va a tener un papel muy importante en el desarrollo de este proyecto. En primer lugar, para cuidarlo, joven. Pero en segundo lugar, también para lograr el objetivo, que se cumpla el objetivo. Que nuestros jóvenes y nuestros niños y niñas puedan venir y encontrar aquí un mundo que a lo mejor en este momento no lo conocen. Que tengan acceso al internet, que tengan acceso al estudio de la historia, de la ciencia. Que tengan el acceso también a poder tener capacidades que se desarrollen de nuestra cultura. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas el detalle de nuestra amplia agenda de noticias. Ingresa a nuestro sitio web para encontrar más contenido como este y de todo tipo. ¿Qué estás esperando?